Música Ahora, que parece una cosa de ciencia ficción La gente se entera hoy, por una noticia de un traslado de muertos ahí en el cementerio de Colón La profanación de tumbas, mi amigo, la profanación de tumbas Hace años que viene, por lo que menos tú te imaginas En Cuba, el cementerio de Colón estaba considerado uno de los más lujosos del mundo Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo quedó en el cementerio El patrimonio arquitectónico No, ahí tú ves la famosa mausoleo de la Fraterina y Sassi Donde murieron 20 bomberos, un monumento de arte El mausoleo del Cardenal Alteaga, lo conozco bien Fue una cosa La famosa estatua de la Milagrosa De la Milagrosa, pero además ves El mausoleo de los Gómez Mena Es una iglesia, es una iglesia que se tiene ahí El de los Fallas, el de los Fallas Bonet, el de los Fallas Gutiérrez Todo el mundo Entonces Pero adentro de esos lugares estarán los restos de esas personas O están otras personas No hombre, no, no, están esas personas Están esas personas Pero además otra cosa ¿Qué fue lo que pasó? Cuando esas familias fueron abandonando el país Los mismos empleados del cementerio Empezaron a saquear esos lugares Porque en Cuba tradicionalmente Los muertos se enterraban con su traje, con su zapato, vestido Entonces Y hasta con las prendas Empezaron a llevarse las prendas Abrirlo para robarlo Después era Hasta los dientes de oro Los que tenían dientes de oro Estaban después de las prótesis Pero se fue agudizando la cosa Conozco un caso Que los profanaron para llevar los zapatos No había zapatos ¿Y ya no era la medida de esa persona? No Se mete, chico Y la ropa Entonces la profanación de tumbas Incluso lo más triste que había ahí Que era tolerado por el gobierno Y aparte de tolerado Hecho por los propios empleados del cementerio Entonces ¿Qué pasa? Se llegaron a poner guardias nocturnas Pero es que en Cuba Como te he dicho otras veces Cuando si no es un problema político Es un robo Todo el mundo se pone de acuerdo El policía El montuario Todo el mundo se pone de acuerdo Porque los profanaron los muertos Inclusive Hubo otro escándalo Frente a casa de Raúl En el cementerio chino Que está ahí en 26 Donde vivía Raúl En 26 zapatos Donde Se robaban Los Los restos De los Para la brujería Pero entonces Ya era Como era un negocio Ya te vendían restos En dos tiendas Ahí clandestinas De novedad Entonces la profanación De tumbas Y te aseguro una cosa Acuérdate Lo veré en Venezuela Y pronto Porque toda esa porquería Se traslada Hacia Venezuela Todo el pueblo de Venezuela Yéndose y dejando A sus familiares En el cementerio Verán como lo saquean Como le llevan todo Y pero también ahora Dicen que Además del saqueo Donde estaba enterrado Fulano y tal Que tiene la tarja Y lo dice Y yo Ya la tarja no está Pusieron otro nombre Pusieron otro ahí Inclusive Hablan de que Stevenson Pero mira En Cuba Había una marmolería Que estaba en la calle Infanta Que se llamaba La marmolería Penino Penino se dedicaba A traer mármol De lujo de Carrara Para hacer todos los mausoleros Varian fortuna Empezaron Ellos mismos Por robarse El mármol Que ellos mismos Habían instalado Para reproducirlo Y para otros muertos Pero esos clientes Que pagaban por el mármol Se fueron acabando Pero tú no sabes Oscarito Tú no sabes Que las coronas de flores Que tú las mandas A un entierro En cualquier momento Llega uno Y cambia la tarjetita tuya Por lo del otro Y te venden Dos veces la misma corona O tres veces la misma corona ¿Eso es en Cuba ahora? En Cuba ahora Pero además Si logras conseguir las flores Ya claro Si logras conseguir las flores Entonces ¿Qué pasa? Oscarito El robo ha adquirido Unas características Tan increíbles En Cuba Que en Cuba Nada está exento De que lo roben Hasta los muertos Oscarito Pero Será entonces Un robo oficial Donde había un panteón O una tumba A nombre de fulano De tal Que lleva tantos años Ensepultado ahí Que los restos Y ahora La gente va ahí O los que viven en Miami O en Washington Y no se encuentran A sus muertos Y ahora Y ahora lo mudaron A ese tipo Y como es el cuento Eso de la propiedad Porque eso tiene una propiedad Tiene una propiedad Porque además ¿Tiene un paro Por una época nada más? No, no Es forever Porque tú compras el terreno Y cuando compras el terreno Construye tu propio mausoleo Entonces había gente Que se dedicaba a cobrar Pero creo que Cuba cambió Esa Espérate En la familia Gómez Mena ¿Cuánto me vas a cobrar? Se empezó a negociar Con el propio cementerio Pero aquí en Cuba Todo el mundo Para robar Los calitos Se ponen de acuerdo Además Acuérdate Que el que abandonó El país Para el gobierno cubano Es basura Y su familia Basura No son cubanos Son escoria No tienen derecho a nada A nada Ni a sus muertos Ni a sus muertos Ni a sus muertos Pero Y eso mismo Pasará en Venezuela Entonces, ¿no? Pronto Pero también Estamos diciendo Una cosa Oscarito Oscarito Son 20 años Lo que llevan En Venezuela Ellos se van acercando Ya A la tragedia Total Como no logró Cuba Porque además Cuba lleva 60 años Pero son 60 años Empada No ha habido ninguna Entonces Están así Igual De que se empatan Con Cuba Se empatan con Cuba Bueno Eso es Porque no hay mal Que dure 100 años Que no Este va a durar 100 años ¿Lo de Cuba? Lo de Cuba ¿Y la de Venezuela? La de Venezuela no Y es lo que estamos luchando Tú y yo ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!